¡Que viva la revolución bolivariana! Esta comisión del pueblo venezolano, de cohetes y por supuesto de diversas autoridades se desplaza la bandera nacional, el nuevo tricolor nacional hasta la iglesia San Francisco donde es esperada por el alcalde de la ciudad de Caracas, Jorge Rodríguez, así como también diversos ministros y por supuesto el pueblo venezolano también está para recibir la bandera nacional la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, recordemos que el pasado 20 de julio se inició la confección de esta nueva bandera nacional que acompañará al libertador Simón Bolívar en el Panteón Nacional. El pabellón nacional hecho por el pueblo, una bandera hecha en la patria, recibe el alcalde Jorge Rodríguez. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, está recibiendo a esta hora la bandera nacional, este nuevo tricolor nacional que como lo ha dicho el ministro del Poder Popular para la Cultura ha sido un acto de amor, un acto de compromiso de todo el pueblo venezolano en la confección del tricolor nacional. Recordemos que la ruta patriota que pasó por Caracas también pasó por Barinas, Según Maná, Barcelona, Margarita, Mérida, Ciudad Bolívar y Trujillo. Fueron entonces las provincias por donde pasó la bandera nacional para ser confeccionada desde el pasado 20 de julio donde se bordó la primera estrella en la ciudad de Caracas. Ya hace entrada entonces a la iglesia San Francisco Templo donde se confirió a Simón Bolívar el título de libertador el 14 de octubre de 1813. Un regalo de amor, un regalo de hermandad del pueblo venezolano al padre de la patria, Simón Bolívar, hoy en la conmemoración de los 227 años de su nacimiento. Vamos a darle el pase a nuestra compañera Jenny Márquez. Ella se encuentra dentro de la iglesia San Francisco para dar inicio entonces a la misa para bendecir a la bandera nacional. Adelante Jenny. Gracias, Jessen. El ambiente que se vive dentro de la iglesia de San Francisco es de total emoción. La gente en estos momentos ovaciona de pie a este tricolor nacional que fue confeccionado por las manos del pueblo venezolano. Recorrió las ocho provincias del país y en estos momentos el pueblo caraqueño lo recibe de pie con aplausos y con lágrimas como podemos nosotros estar apreciando desde aquí. Le narramos. Pues también ingresa un cuadro del libertador Simón Bolívar, nuestro tricolor enarbolado también en manos del pueblo. Y de esta forma llega ya el tricolor patrio al altar principal de la iglesia de San Francisco, ya que en breves instantes se iniciará la misa para bendecir esta bandera oficialmente. Ahí lo ven en nuestras pantallas. Ha sido aplaudido por el pueblo caraqueño que se ha dado cita aquí el día de hoy en la iglesia de San Francisco. Estas ocho estrellas de nuestra bandera nacional se aprobaron por la Asamblea Nacional el 6 de marzo de 2010. Se incluyó la octava estrella por la provincia de Guayana basados en el decreto de Simón Bolívar del 20 de noviembre de 1817, en el que se refería que Guayana fue la que recibió de asiento al Congreso de Angostura y fue la última provincia que fue liberada del dominio español, aunque siempre estuvo en un principio con la causa independentista. El 19 de julio, en días recientes, en la Plaza Bolívar de Caracas se inició lo que fue la confección de esta bandera y el bordado, la postura de las ocho estrellas. Y durante toda la semana hizo recorrido por las ocho provincias, como tú lo mencionabas, Yesenia, amigos del Sistema Nacional de Medios Públicos, Caracas, Barcelona, Humaná, Nueva Esparta, Mérida, Trujillo y Guayana. Ven en nuestras pantallas al alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, acompañado por nuestra gesta de gobierno del distrito capital, Jaqueline Farías. También se encuentra presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Francisco Sexto, así como también la ministra para la Educación, Jennifer Gil. Recordemos, pues, que nuestro tricolor amarillo, azul y rojo tiene sus respectivos significados que nos identifican como patria, nos representan en nuestra bandera. Escuchemos también parte, pues, de esta consigna que emprende el pueblo venezolano. ¡Bes,!. ¡Bes,! ¡Bes y! ¡Bes y! ¡Bes,! Están viendo en nuestras pantallas el exterior de la iglesia de San Francisco, donde también se encuentra congregado parte del pueblo venezolano que acompaña el día de hoy a este tricolor nacional. Ya en el interior, en breves instantes, se iniciará esta misa que va a bendecir a esta bandera que fue confeccionada desde las manos del corazón.